Entre una lluvia de estrellas El pasado de alpargatas, alguien lo vio por ahí Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar A no volar, a no volar Trae abiertas las alas y el corazón Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós Ya no te veré más Con tu negro muracón, desaparecerá toda una tradición Y hoy, viejo barrio sur, triste y sentimental La civilización de clavación En tus calles de ilusión Fue donde se acunó el tango con padrón Ya no está tu famosa muralla Cuya sombra sirvieron mil veces Te testigo a los guampos del halla Que morían por un corazón Mire, doña Soledad Póngase un rato a pensar Doña Soledad Cuantas personas habrá que la conozcan de verdad Yo la vi en el almacén Peleando por un pinter Doña Soledad Y otros dicen haga el bien Hágalo sin mirar a quien y 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 Crece desde el pie, musiquita crece desde el pie, uno, dos y tres derechita crece desde el pie, crece la pared, orinada crece la pared, crece desde el pie amurallada crece desde el pie.